Por unanimidad, magistrados de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que el morenista Luis Gamero Barranco no puede ser candidato a un puesto de elección popular. Atendieron el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 162 de este año, en el que pretendía controverter la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Rod el pasado 5 de marzo, que confirmó el acuerdo del YECRO, que le da respuesta a la consulta que en su momento hizo. En la ponencia se destacó que está inscrito en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género hasta septiembre del 2026. Gamero Barranco pretendía que la Sala Jalapa revocara la resolución para que se cancelara su inscripción en el Registro Estatal. Sin embargo, la ponente, la magistrada presidenta Eva Barrientos, consideró que los agravios resultan infundados. La secretaria de Estudio y Cuentas, Sonia Castilla, leyó el dictamen. La sanción impuesta al actor del presente juicio se dictó el 18 de mayo de 2021 mediante sentencia de Juicio Ciudadano 954, misma que fue recurrida ante la Sala Superior y desechada mediante recurso de reconsideración 576 de 2021, por lo que la sentencia dictada por esta Sala Regional se encuentra firme. De esta manera, confirmaron la sentencia previa del Tribunal Electoral de Quintana Roo del expediente JDC-02-2024, que confirmó el acuerdo del YECRO. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.